¿Qué te quiere decir el tarot para esta semana? Conéctate a tu corazón. Respira. Si tienes algo que preguntar, pregunta. Si no, simplemente permite que llegue a ti la respuesta adecuada de lo que más necesitas en este momento. En esta semana vas a recoger la cosecha. Aunque has pensado y has sentido por algunos momentos que no ibas a recibir nada, que estabas sembrando en tierra bardía y que no merecía la pena tanto esfuerzo, pero finalmente no es así. La semilla quedó dentro por un tiempo, en la oscuridad y en la soledad, pero ahora ha brotado. Está dando su fruto y en esta semana recoges el fruto. Vamos a ver qué más te va a acompañar en esta preciosa semana de recoger tu cosecha. Es el momento de que conectes con esos niños. Esos niños que están esperando que te encuentres con ellos. Quizás que vayáis al cine, que juguéis un ratito. Esos niños que tú sientes, te necesitan. Necesitan el encuentro contigo. Necesitan tu abrazo. Y también celebrar contigo esa cosecha recibida. Eres muy importante para esos niños. Las cartas se mueven, están vivas. Enhorabuena, enhorabuena. El fin de una etapa. Una etapa de mucho esfuerzo, como hemos hablado antes. Ha sido una etapa en la que has dado lo mejor de ti. Sin esperar nada a cambio, pero con mucho amor y con mucha generosidad. En todo momento has estado protegida, protegido, bendecida, bendecido y acompañada. Ahora llega el momento de celebrar con éxito, con reconocimiento, con abundancia, con satisfacción. Enhorabuena. Enhorabuena. Súper enhorabuena. Y esta última carta, que me habla mucho, mucho y que te la quería leer también, que te habla de ir hacia el otro lado, de que dejes atrás tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta carga, que es el momento, que por fin es el momento de que camines hacia aquello que tanto te gusta, hacia aquello que tanto te descansa, hacia aquello que tanto amas, que tanto necesitas. Y siéntete así, caminando, viajando, yendo al encuentro de un tiempo más calmado. Al encuentro de un tiempo de prosperidad, de abundancia, pero también de calma, de sabiduría y de serenidad. Gracias, gracias infinitas. Gracias.